A partir de este instante, en Radio Universidad de Chile, presentamos Aló Alcalde, el programa del municipalismo chileno que se transmite martes y jueves en esta radio que piensa. En Aló Alcalde, acercamos las comunas de Chile a todas las vecinas y vecinos del país, con la conducción del periodista Vladimiro Mimisa. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estabas, borrado de Terebol y juntos el filón, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, diríte vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. El Nico Aguilera, Marco Augusto Morales en la producción musical. Todos juntos hacemos el programa del municipalismo chileno. Aló Alcalde, en esta es la radio que piensa, la radio de la Universidad de Chile. Al azar no hemos escogido el tema musical que nos está acompañando. Al azar no hemos escogido a Carlos Gardel, una voz inolvidable. Ahora en Cunha se cumple un nuevo aniversario de su trágica muerte. He querido partir recordando a Carlos Gardel y este tema Caminito, porque tiene alguna relación con nuestro próximo invitado, o el primer invitado de esta jornada de día martes. En una noche de Caracas, que se hizo interminable, vimos cómo se venía el nuevo día y el sol comenzaba a entibiar las calles de Caracas, cantando tango junto a Mario Palestro durante su exilio. Ese es uno de los últimos recuerdos que tenemos con quien fuera una figura de la política chilena y del Partido Socialista, Mario Palestro Rojas. Por eso hemos comenzado con Carlos Gardel, para hacer un breve recuerdo de también un hombre inconfundible, no solo por el bigote ancho, sino por su acción, por su hinchismo por Colo Colo, por su lealtad en la construcción de un nuevo país que soñaba y anhelaba como millones de chilenos. En la línea tengo al alcalde de San Miguel. Ahí está, pues, siguiendo la tradición de Mario, Julio y Tito. Julio Palestro, alcalde hoy de San Miguel. Un abrazo, gusto de saludar al alcalde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora, y mira, justamente me quitaste la palabra de la boca porque en realidad cuando escuché el tango se me vino inmediatamente la memoria de mi tío Mario y de mis padres y mis tíos, porque ellos les gustaba mucho el tango. Así es, pues. Y es rememorar lo que ellos vivieron, hicieron en esta hermosa comuna como San Miguel hoy día. Así es, por eso hemos querido comenzar, Julio, con este tema para recordar a los hermanos Palestro en la comuna de San Miguel. Gracias, Vladimir, gracias. Julio, primero, ¿cómo está la salud? Sabemos que la salud tuvo algo quebrantada, pero ya vamos recuperándonos. Sí, mucho mejor. El día de hoy estoy con el criatólogo, estoy bien con el neurólogo y todo ha marchado como corresponde. Julio, ¿qué se siente con la responsabilidad de llevar sobre sus hombros el apellido Palestro? Y más que nada, fundamentalmente, en una comuna que, caramba, que quedó marcada a fuego por la historia de los hermanos Palestro. Tú perteneces a una nueva generación, evidentemente, pero me imagino de que hay algún peso de responsabilidad por seguirle dando brillo y honor al apellido Palestro en una comuna tan popular como San Miguel. Sí, justamente para uno, y yo siempre digo, es una tremenda mochila que uno tiene, porque una de las cosas que yo he ofendido es mi apellido, porque creo que eso es una forma de rescatar lo que hicieron mis padres y mis tíos en esta comuna y lo que hicieron por el socialismo chileno. Entonces, es un grato honor, pero también te tengo que decir que es una dura tarea, porque uno tiene que, como dice, los hijos dicen, los tigres son rayados. Entonces, ¿en qué sentido? Que uno se parece mucho a sus padres y a sus tíos. Entonces, uno lleva una mochila y lleva esa responsabilidad, que parte de eso también ha sido el trabajo que he hecho yo en el municipio de San Miguel, en el sentido de tomarlo con responsabilidad, con mucha honestidad y transparencia, como lo enseñaron los viejos, y eso también ha sido parte de mi Estado de Salud, porque le dedicado mucho tiempo a la mochila de San Miguel. Julio, entremos en materia. Partamos hablando primero por la comuna de San Miguel para después ir a la problemática general de la política chilena por la que se atraviesa en estos momentos y donde los municipios no son la excepción. ¿Cómo va la comuna de San Miguel? ¿Cómo se ha avanzado en materia de sueños y de proyectos que se tenían al comenzar esta nueva etapa de su administración, Julio? Bueno, nos faltan algunos proyectos que son emblemáticos a San Miguel, porque a pesar de que San Miguel este año cumple 118 años de vida, hay cosas que San Miguel, comuna en comuna, o lo que se piensa que las comunas tienen, nos faltan algunas cosas. Por ejemplo, el gran anhelo nuestro es tener una vecina municipal, que sea una vecina temperada para nuestros vecinos. Y en eso estamos trabajando y estamos desarrollando este gran proyecto para San Miguel. Entonces, todavía hay que tener algunos proyectos que hay que resolver. El tema de San Miguel, una comuna añosa, con 118 años, como te decía, y también muchas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, la arboleja, el plátano oriental, que nos complica durante el año. Entonces, y eso nunca pensó, cuando se plantaron los plátanos orientales, el plátano oriental, nunca se pensó que iban a ser dañinos para la salud. Julio, ¿cuántos habitantes tiene hoy la comuna de San Miguel porque se redujo respecto a lo que fue en un momento determinado la comuna de San Miguel? Claro, hoy día estamos casi cerca de los 6.000 habitantes. 100.000 habitantes. Y San Miguel tiene 9,5 gramos cuadrados. Ese es el área de San Miguel. Vámonos metiendo poco a poco en lo que es el caser municipal. A propósito, comencemos con el tema de la educación, que no es un tema de la comuna de San Miguel solo, es un tema del país. Precisamente hay actividades escorares paralizadas, hay un movimiento de los profesores, y quiero saber primero tu mirada, y cómo esto ha repercutido, esta nueva paralización de actividades docentes en la comuna de San Miguel. Bueno, como siempre yo digo que este tipo de cosas son los balazos que nos pegamos en los pies, porque resulta que los municipios son los que llevamos adelante la educación pública en este país. Entonces, hoy día, a los paros de los jóvenes y de los profesores, los municipios dejan de percibir la subvención por huelga o por cualquier cosa de este tipo. Entonces, más de ayudarnos, nos complican a los municipios. Entonces, yo creo que ahí hay que ponerse de acuerdo un poco cuál es el camino a seguir. La Asociación Chilena de Municipios ha estado en contra del paro de los profesores, porque encuentra que ya la gente está aburrida de tantos paros. Entonces, nuestros padres de todo Chile, que son 352 alcaldes, estamos en contra de estas manifestaciones y de estas huelgas, porque no conduce a ninguna cosa en claro. ¿Has tenido dificultades con alguna toma de colegio en la comuna de San Miguel? No, lo bueno de todo esto es que no hemos tenido tomas en colegio. La variación del día lunes fue bastante poca y hoy día fue casi nula por el lado de los profesores. Ah, caramba. Que han seguido trabajando. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de contar estos días quién se le envuelve. Entonces, al revés, cuando uno lo castigan económicamente, los profesores no saben nada que haya. Más allá del tema de la paralización de actividad de los docentes, ¿cuál es tu mirada, Julio, respecto a lo que se ha avanzado y a lo que viene en materia de reforma educacional? ¿Cuál es tu posición sobre el particular? Mira, yo creo que en realidad la reforma educacional es uno de los temas, yo diría, que fundamentales para el desarrollo de este país. Porque creo que ahí está centrada el tema de tener un país que sea justo, un país que sea digno y creo que pasa hoy día por tener mejores profesores y que podamos tener una mejor infraestructura para nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, yo creo que hay que encargar el diente al tema de la reforma educacional, pero yo creo que hay que hacerlo con mucha lógica con mucho destino y cuidado. ¿Hubo fuga de estudiantes de la enseñanza municipalizada, la subvencionada particular en este periodo 2015 respecto a años anteriores? A nosotros nos ocurrió lo contrario. Nos subió la matrícula este año, por decirte una cosa. Subimos casi 200 alumnos que no teníamos el año pasado, los tuvimos ahora en los colegios municipales. Entonces, es un fenómeno raro porque a nosotros, como te digo, en 200 alumnos nos subió la matrícula. Cosa que es un caso excepcional porque creo que San Miguel fue una de las pocas comunas de Chile que tuvo un aumento de alumnos provenientes de los colegios privados. Y aquí lo atribuye Julio, Julio Panestro, es el alcalde de San Miguel el que está haciendo con nosotros esta primera parte del programa del municipalismo chileno a lo alcalde. ¿A qué atribuye Julio este aumento de matrículas en la enseñanza municipalizada en la comuna de San Miguel? Yo creo que nos hemos concentrado en el tema de mejorar la calidad de nuestros colegios. Hemos mejorado también el servicio a los alumnos y tenemos también la posibilidad de llegar a conversaciones con los jóvenes y ofrecerles una educación que sea de calidad y que sea gratuita para los jóvenes y por eso también hemos tenido por el otro lado que la gente ha querido estar en los colegios municipales de San Miguel. Nosotros, casi el 60% de nuestras matrículas provienen de otras comunas que no son de San Miguel. Ya. Entonces, un gran número de estudiantes que le ofrecimos a la zona sur que estudien aquí en la comuna de San Miguel. Julio, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene hoy la comuna de San Miguel? ¿cuáles son las más grandes dificultades? ¿Cómo anda el tema de seguridad, por ejemplo, el tema de conectividad, de transporte? Mira, es curioso porque el problema de transporte es que como tenemos el eje central que es la Gran Avenida tenemos lucha, mucha locomoción, pero al interior de la comuna no tenemos casi nada. Entonces, dificulta al vecino de San Miguel llegar, por ejemplo, a las misioneras, a los consultorios o al hospital. Tenemos muchas dificultades para poder llegar ahí porque al interior de San Miguel no hay línea de San Santiago. ¿Y en materia de seguridad comandamos en San Miguel? Mira, ahí estamos un poquito complicados porque San Miguel como se sigue desarrollando en una comuna de clase media, entonces, tenemos muchos robos de vehículos en la comuna, que no hemos estado tratando de resolverlo con carabineros y con investigación y por supuesto con gente municipal. Pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos son los vehículos. ¿No hay microtráfico, no hay exceso de alcoholismo? No, mira, hay microtráfico en todas las comunas pero no es un tema relevante en San Miguel. Y en materia de prevención, ¿qué se hace para evitar lo que está ocurriendo hoy en la comuna de San Miguel? Bueno, hay un trabajo conjunto con carabineros de investigaciones que en el tema de drogas tenemos el programa que es del gobierno que el previene que se llama y con eso vamos a los colegios, enseñamos y nos manejamos ahí en el tema para poder ayudar y ofrecerle a los jóvenes de nuestra comuna un camino distinto que es a través del deporte. Si tú ves, por ejemplo, nuestro gimnasio a la hora que tú vayas vas a encontrar distintas disciplinas que están haciendo prácticas en nuestro gimnasio municipal porque se lo abrimos a todo el mundo. Qué bien. En la población de San Miguel cerca de 100.000 habitantes ¿hay mayor cantidad de adultos mayores por ser un municipio digo yo antiguo con más de 100 años? Bastante y por eso también es la exigencia que tenemos en calidad y en mejora de la salud para nuestros habitantes porque casi el 80, 90% de San Miguel somos adultos y adultos mayores. Entonces, por lo tanto, cuando somos un poquito más viejos necesitamos más ir al médico mejores medicinas y eso tratamos de resolverlo en la comuna o a nuestras habitantes. ¿Con cuántos cefans, cecofes está trabajando hoy la comuna de San Miguel? ¿Cuántos percapitados tienen? San Miguel tenemos alrededor de 66.000 percapitados y tenemos dos cefans y estamos en vista de hacer un cecof que yo creo que aquí un par de meses ya estaría listo y estamos pensando en un cuarto cecof y en la reconstrucción del constructorio recibo que ya data de los años 50? ¿Y en cantidad en materia de profesionales de la salud no tienen inconvenientes que es una queja casi reiterada y permanente de todos los municipios? Tenemos el problema endémico que tiene todo el tema de salud en todo Chile y aquí también hay que tener ojo porque los médicos ¿qué es lo que hacen? presionan los municipios y se van cambiando de municipios que hay uno que le ofrece 200, 300, 500, mil pesos más se cambian de municipios y así van subiendo los sueldos también entonces van cambiando hay muchos cambios de comuna entonces lo que nos complica es tener gente profesional para nuestra cefana Julio, Julio Palestro es el alcalde de San Miguel el que está compartiendo con nosotros este programa del municipalismo chileno en la radio que piensa en la radio de la Universidad de Chile Julio, el 21 de mayo la Presidenta hizo algunos anuncios por ejemplo evidentemente que estuvo presente el tema de la transparencia pero en el aspecto propiamente municipal estuvo por ejemplo el término de la ficha de protección social primero quiero saber qué te parece esta determinación del término de la ficha de protección social luego ha reiterado la Presidenta el compromiso de avanzar en la demunicipalización de la educación yo eché de menos por ejemplo cuando hizo el anuncio de que los funcionarios del aparataje estatal terminarían con los honorarios y pasarían todos a contrato planta pero esto no ha ocurrido con el mundo municipal creo que es una de las necesidades también por las que tenemos que luchar o tienen que luchar permanentemente los alcaldes se va a permitir sin embargo la ampliación de plantas municipales la llegada de más y mejores profesionales para impulsar más y mejores proyectos para cada una de las comunas quiero saber tu mirada respecto a lo que te dejó el discurso del 21 de mayo esencialmente en lo que concierne al mundo municipal y al desarrollo de las comunas de Chile bueno como tú decías el tema de las plantas municipales eso no se ve hace muchos años que no hay una nueva regulación respecto a las plantas municipales que son las añejas y que estamos en pleno siglo XXI y no estamos capaces de poder absorber lo que la comunidad nos está pidiendo y por lo tanto necesitamos reformular nuestras plantas municipales cosas que dice la Presidenta que eso va a ser en el año 2017 entonces recién ahí vamos a ver un cambio en las plantas municipales ahora con respecto a la ficha de protección social me parece excepcional el que la ficha desaparezca porque es un tema de justicia un tema de ir en ayuda de aquel que lo necesite y yo siempre he dicho que el municipio tiene que estar ahí para dar las manos solidarias y amigas que cada uno de nosotros puede tener problemas en distintos momentos de su vida pero ahí tenemos que estar nosotros tratando de poder ayudar a nuestros vecinos ahora el tema está en con qué se reemplaza la ficha de protección social porque evidentemente tendrá que existir un ente que pueda determinar cómo concurre cada uno de los municipios sobre el Estado de Chile en socorro en ayuda fundamentalmente de las familias más vulnerables del país y que más lo necesitan lo que pasa es que la ficha de protección ha sido manoseada diría yo el gobierno de Viñera y anteriormente también por el tema de que yo creo que la ficha social no es una herramienta justa para medir la vulnerabilidad que pueda tener cada uno desde el punto de vista económico o social porque yo creo que es insuficiente yo lo veo tan simple como decir mira hay tanta gente necesitada en este país que el gobierno necesita saber y los municipios necesitamos saber quién es el que está más complicado y de la ayuda del que está más complicado y con eso puede ser una forma de que exista la ficha de protección para poder ver y ocultar quién es el que necesita la ayuda más rápido El asiento 2.5 hoy dialoga con nosotros en el programa Aló Alcalde Julio Palestro el alcalde de San Miguel con la producción musical de Marco Augusto Morales y el Nico Aguilera en los comandos técnicos en materia de política nacional quiero conocer su mirada su reflexión Julio respecto a todos los últimos acontecimientos que le han ido quitando más más temprano que tarde ¿no? la confianza del electorado de la comunidad de los habitantes del país desafortunadamente le han ido quitando restando confianza a la política chilena a los políticos cómo financiamos la política y ustedes los alcaldes los concejales quienes aspiran llegar al municipio el próximo año mes de octubre tendrán un primer juicio público ustedes van a ser así entre comillas los conejillos de India para para recepcionar definitivamente el pensamiento del pueblo de Chile respecto a la manera como se está haciendo política primero quiero conocer tu mirada respecto a los a los acontecimientos por los cuales atraviesa la política chilena en el día de hoy y de qué manera se sale cómo se recupera la confianza en la política que es en alguna medida robustecer la democracia yo creo que la situación que vive la política en Chile es desplorable yo creo que estamos muy complicados yo sigo insistiendo que soy uno de los pocos políticos que dice que la política es una buena herramienta para cambiar la mejor calidad de vida de nuestros habitantes yo insisto en que la política tiene que ser utilizada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de su comuna entonces yo también me recuerdo y rememoro que esos políticos como mi tío Mario como mi padre de mis tíos no están ya aquí en Chile ha cambiado mucho entonces ese vínculo pernicioso que encuentro yo entre la política y el dinero yo creo que de una vez por todas hay que erradicarlo del mundo político porque no tenemos nada que ver con el tema del dinero nosotros y mientras más austero uno sea y presente ideas yo creo que la gente va a votar y va a apoyar por aquellos que están ofreciendo participación e ideas para construir el futuro de sus comunas ¿Qué te parece a propósito del discurso de la intervención de la presidenta de la república el 21 de mayo el proyecto de ley que va a impedir a los alcaldes repetirse más de dos oportunidades la reelección en tu caso personal de concretarse esta ley entiendo de que estás al filo ¿no? sería reelecto por segunda vez claro mi intención era reelección electo una vez dos reelecciones no yo creo que está bien pero eso tiene que ser tanto para los diputados los senadores para todo el mundo que sea igual o sea no puede ser una política solamente para los alcaldes para los concejales sino que tiene que ser para todos los políticos en Chile o sea yo creo no puede hacer ley solamente para alcaldes o concejales entonces yo creo que eso ley pareja no es dura para todos pero yo creo que es efectivo y es bueno Julio significa esto en consecuencia sin querer queriendo llegué al tema ¿no? de que aspiras a una nueva reelección el próximo mes de octubre sí porque en realidad como tú me preguntabas hay un montón de cosas que todavía no están hechas en la comuna de San Miguel y yo creo que soy el indicado para llevar adelante este municipio y esta comuna para que de una vez por todas cerramos el desarrollo ¿qué es lo que pasa esta comuna cuando yo lo recibí en el año 2004 la deuda de esta comuna era de 8.500 millones de pesos cuando el municipio tenía un presupuesto de 6.500 millones de pesos tú que fuiste alcalde de Vladimiro yo por ejemplo ahora en estos últimos dos o tres años he pasado con el saldo inicial de caja por alrededor de 1.500 millones de pesos entonces eso habla bien de que el municipio de San Miguel es un municipio sustentable y que se puede balancear sin ningún problema cuando uno es ordenado y estricto en los gastos y lo estoy demostrando porque te digo San Miguel no tenemos absolutamente ninguna deuda ni con proveedores ni previsionales con ninguna especie que bien Julio ¿cuál es el presupuesto hoy del municipio a propósito? me hablabas tú de 6.000 millones hace algunos años hoy día en 2015 tenemos un presupuesto de casi 19.000 millones de pesos ¿y qué porcentaje destinas a educación y salud? bueno ahí destino alrededor de un 10% porque yo transfiero solamente por educación en el año transfiero 1.450 millones de pesos y para salud 850 millones de pesos eso es lo que nos cuesta a todos los amiguelinos o a aquel que saca su permiso de circulación aquí el tener 10 colegios y 2 consultorios Julio ¿cómo andan las relaciones con el consejo? ¿se avanza con el consejo? ¿se puede trabajar de manera fraterna más allá de las diferencias ideológicas y políticas? mira lo lamentable de esto es que vivía teniendo una mayoría de miembros de la nueva mayoría en el consejo municipal ellos se han dado vueltas contra mí y me han hecho la vida imposible porque aquí cuando yo me enfermé todo el mundo pensó que yo me moría entonces aquí fueron tocados todos los concejales con una varita mágica diciendo tú puedes ser el próximo alcalde entonces han estado en una lucha tremenda contra mí por este tipo de cosas entonces yo lo que le digo bueno si quieren ser alcalde que me la ganen las elecciones con votos tan simple como eso pero a mí me han denostado que me han matado que me han cortado la piel etcétera etcétera entonces yo con los concejales de la nueva mayoría lamentablemente no tengo buena relación aquello que tú mataste y gozan de buena salud así es Julio te queremos agradecer Julio la gentileza de habernos dispensado este par de minutos para saber para que el país conozca qué pasa en la comuna de San Miguel liderada del municipio por Julio Palestro que siga la recuperación de la salud sé que el entusiasmo el espíritu de lucha de trabajo está siempre al servicio de los demás y espero Julio tener la oportunidad en el próximo tiempo tener una nueva ocasión de poder dialogar para ver cómo avanza cómo camina la comuna de San Miguel una comuna que está tan metida en el afecto y cariño de todo el pueblo de Chile gracias gracias y lo otro yo decía aunque uno esté enfermo hay cosas que jamás se pierden que la honestidad la transparencia y el hacer las cosas bien y eso es una cosa que nos traigo desde el niño porque siempre estuvo en una familia ligada al accionar del pueblo y la lucha por el pueblo que por supuesto son condiciones distintas históricas pero igual defendiendo la injusticia y defendiendo a los más necesitados de esta comuna de lo que pueda dar fe Julio sin ninguna duda un abrazo hasta siempre un millón de gracias a ti y un abrazo semente para ti y tu familia gracias Julio Palestro el alcalde de la comuna de San Miguel hizo con nosotros esta primera parte del programa del municipalismo chileno al alcalde en esta la radio que piensa la radio de la universidad de Chile no se vaya vamos y volvemos vamos a volver con Carlos Gardel y con Iván Borcoski el secretario ejecutivo de la asociación chilena de municipalidad de municipalidad de municipalidad de municipalidad